Música Queridos hermanos y hermanas Quiero expresar a todos nuestra más cordial felicitación Desearles en esta Navidad toda bendición de Dios La Navidad en efecto es el don por excelencia Es el gran regalo del cielo Es nuestro Padre Dios que nos da a su divino Hijo En ese niño nacido en Belén está nuestra salvación Y toda clase de bienes y bendiciones Nuestra felicidad entera Quiero invitarles a que acojamos Al Dios hecho niño Que viene a nosotros Con un corazón bien dispuesto Con fe, con humildad Con oración Y con el mejor deseo De entrega a Él Que podamos en adelante Vivir para Dios Y recibir su continua bendición Muchísimas felicidades a todos Feliz Navidad para ustedes Y para todos sus seres queridos Que así sea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!